Hermana, antes de comenzar el video, si tu no tienes contexto de todo esto Te recuerdo que tengo 3 videos hablando de este tema Vete a verlo si es que tu todavía no te pones en contexto O busca mi en vivo, que hice? En el en vivo te hago un resumen hasta las actualizaciones De las que vamos a empezar a hablar hoy Anios y yo chingus, como está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro Nayume Hermana, espero que estés muy preparada para este perro video que se viene Porque vamos a estar hablando acerca de todas las actualizaciones que hay en el caso de Kim Seo Ho Este caso que sacudió al mundo del entretenimiento coreano desde la semana pasada Y que hemos venido hablando constantemente y que hemos seguido cada una de las actualizaciones Con esta actualización la verdad es que si me tardé Porque ayer me fui a poner la vacuna Y me dejó bastante chuequita O sea, si ando, yo voy cansada Y yo dije, mira, ahorita yo no ando con ganas de andarme agarrando de la greña con la dispatch Ni mucho menos hacer coraje Ahorita me da un torzón o algo Porque me puede hacer reacción la vacuna Y para qué quieres que yo quede toda chueca Pero, Cristo bendito Hermana Tú, el putazo, te lo pudiste haber venido de cualquier lado Hermana, esta actualización Pudo haber surgido de cualquier lado Pero no Fue la dispatch, comadre Ya estamos acostumbrados que esta vieja Es una tía chismosa Y que le encanta ver el mundo arder Pero esta vez no Esta vez al parecer tu comadre dispatch Ya está yéndose por el camino del señor Tu tía Pues aparentemente fue tocada por el Espíritu Santo Porque ahora salió y dijo ¡Ahhh! Ya quiero yo ser buena Ya no voy a ser la malvada del cuento Y voy a defender a este actor Porque la dispatch reveló un artículo Donde ahora los papeles ya se voltearon Dio una vuelta de 180 grados Y ahora parece ser que la malvada del cuento Es la exnovia de Kim Soho Y que no es el Kim Soho ¡P***! Quedamos todas las que andábamos ya creyendo que él era el culpable Porque, mira hermanas Es que ya con mis comadres coreanas Ya no se sabe No se sabe que van a tomar Mejor una mantenerse bien equilibrada Para no ir de un lado o de otro Por eso es que cuando salió el comunicado del actor Donde él se responsabilizaba de todo esto Sin chistar, sin decir nada Sin poner un pero Yo dije ¡Aquí hay gato encerrado! ¿Por qué la agencia se lo está tomando de una manera tan pacífica? ¿No están haciendo pedo? Pues claro Ya están preparando tremendo bombazo Aunque hasta el momento La agencia de Kim Soho No ha dicho nada acerca del artículo que reveló la dispatch La agencia dijo que no va a opinar acerca de esto Que no va a meter las manos ya Y que el último comunicado que reveló tanto la agencia como su actor Es lo último que van a decir Y que ya ese pedo lo van a arreglar entre ellos Mira, si tú te acuerdas hasta donde nos quedamos La última vez que les hice un video hablando de esta situación Hablamos del comunicado que dio Kim Soho En el que afrontaba la responsabilidad de todo esto En el que decía que sí había tenido una relación con esta persona Que sí había quedado embarazada Y que ambos habían tomado la decisión pues de interrumpir este embarazo También en este mismo comunicado Tu tía la Kim Soho Dijo Si me quiero disculpar con ella Pero ahorita no puedo No dijo por qué Pero luego se reveló que supuestamente rumores Andaba en el hospital Y que tal vez por eso no podía ir ahorita a disculparse con esta señorita Luego de eso también salió Santo Entertainment a dar un comunicado Y hasta ahí nos quedamos De ahí vamos a retomar Porque lo que ha pasado hermana Te va a poner de cabeza La dispatch habló La agencia ya dijo Rumores por acá Rumores por allá De que si la exnovia le fue infiel De que si regresó con el ex marido Según lo que reveló la dispatch Por la información que mis comadres de dispatch tienen Es que aparentemente el Kim Soho Era un pan de Dios En la relación que hasta sopa de algas le hizo Cuando se fue a hacer ese procedimiento Y que todo lo que había dicho la internauta esta Pues que no era como lo dijo Porque la dispatch sacó información Mensajes de texto Sacó la vieja Tú sabes que tu tía dispatch Es muy de esa de sacar conversaciones Y la señora sacó recibos Dijo ah aquí están los recibos Aquí están las conversaciones Que pudimos obtener De Kim Soho con su mejor amigo Y un mensaje Donde la chicuela esta Le pedía perdón a Kim Soho Porque supuestamente se había equivocado Y según la dispatch Ese mensaje Se lo envió la exnovia a Kim Soho Luego de que supuestamente Le puso el gran cuerno Pues mi comadre Chivo parecía Ay no hermanas Agarra tu palomita Agarra tu palomita Porque esto verdaderamente Es una historia de drama coreano O de telenovela mexicana Cualquiera de las dos Quien es de protagonistas Angelique Boyer Y Sebastián Rulli Por supuesto Ya sabes comadre Que te puedes suscribir A este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links En la caja de descripción Culera No seas malvada Si te sale algún anuncio En este video Me lo completo No lo quites Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Más videos con el chisme coreano También Ahora se me olvido decirte Te voy a comentar Todo lo que ha dicho El público de Corea Y el público internacional No hombre Ya sabes que aquí venimos A desmenuzar la chisma Largo y tendido Para saciar Esta hambre de la chisma Que tanto nos acongoja Ahora comadre También Antes de comenzar el video Pequeño comercial Ya que estas acá Quiero invitarte A que te unas A mi circulo De Project Z Hermana Echame la mano De verdad Necesito que me eches la mano Con esto Porque si no Pues nada mas No como este mes Mis comadres de Project Z Nos han patrocinado Pero necesito Que descargues La aplicación Desde el link Que te voy a dejar Acá abajo Esta disponible Para Android Y para iOS Y cuando la descargues Y crees tu cuenta Ingresa Mi código de invitación Porque si no se cumple Nada mas No me pagan la promoción Comadre Entonces por favor No seas malvada Hazme ese paro Aunque ya despues Mira Aquí entre nos Aunque ya despues Ni la ocupes O la desditales Quédatela dos o tres dias Asi nada mas hermana Ah yo te paso este dato Esto no lo debería De estar diciendo Verdad señor productor Porque se nos puede caer El patrocinio Ya sabes que yo soy Neta contigo Hermana Necesito que me eches la mano Descargatela Por favor No te va a tomar Ni dos minutos Jota malvada Y no te va a quitar Espacio de tu memoria Ya si la descargas Únete a mi circulo De chisme coreano Y ya que estes ahi Escríbeme cualquier cosa Yo le ando contestando A todo mundo Porque verdaderamente La aplicación esta muy mona Luego por ahi Hago transmisiones de voz No de No de video Pero de voz Y nos echamos Las grandes platicas Ustedes pueden chatear Y yo ahi les voy contestando Y vamos echando La bonita fantasia Dicho esto Se cierra la promoción Hermana Y ahora si comencemos Y pasame una toalla Señor productor Porque ya me acalore bien feo yo Hermana Retomamos Hasta donde el actor Y la agencia Se habian disculpado Habian dado un comunicado Y el actor habia Aceptado la culpa De toda esta situacion Ahi yo te digo Que observe algo raro Porque dije Uy como que su disculpa Esta muy Como muy sencillita Sabes como que esta Muy ajá Muy apenitas Pero luego dentro de mi Dije Es que claro Aqui deben haber algo Porque la agencia No esta diciendo nada mas Y porque tan facilmente Aceptaron la culpa De todo Porque es un tema Que de verdad Si puso en jaque La carrera De este actor Y que pone en jaque Al mismo tiempo A la agencia Que lo maneja Yo lo primero que pense Dije claro O la esta señorita De verdad Tiene muchas pruebas Que pudiera perjudicar Muchisimo mas Al actor O la agencia Tiene un as bajo la manga Y hermana Hecho y dicho No quiero decir Que haya sido La misma agencia En la que revelo esto Pero Pues si es muy sospechoso Que la dispecha Haya obtenido Como si nada Los mensajes de texto De Kim Soho La verdad Aqui no nos vamos a venir A ser brutas Si esta como medio sospechoso Pero ya sabes Que tu tía de dispecha Se las gasta Para hacer y deshacer Despues de El comunicado Que da el actor Y que da la agencia Vuelve a salir Esta internauta A traves de los foros de internet En los que da Una nueva actualizacion Palabras mas Palabras menos Dijo que se sentia muy mal Por haber revelado Toda esta informacion Que ella no queria causar Gran dolor Que tampoco queria dañar La carrera de este actor Y yo cuando leia esto Dije Mami Entonces Para que chihuahua Lo subiste Hubieras agarrado Tu telefona Le hubieras marcado Y le hubieras dicho Oye sabes que Esto que me hiciste Esta muy mal Considero que no fue lo correcto Y necesito que vengan Si te disculpes Lo hubieras marcado Hubieras llegado Por otro lado Si tanto La señora No queria hacer pedo Y no queria dañar Y no queria hacer ruido Bueno chihuahuas Entonces Para que lo subes No No estoy yo entendiendo Entonces Porque En mi cabeza En mi cabeza loca Si yo quiero arreglar algo Le marco a la persona Con la que tengo un problema Pero si quiero Que esto Haga ruido Pues claro Lo subo a redes sociales Es que una vez Tu no puedes controlar Lo que pasa en redes sociales Tal vez mi comadre Estaba en un arranque de ira Y Empezo la escribidera Y ella No veia venir La avalancha Ella dijo Que Ajá Que lamentaba mucho Toda esta situación Y que ya habia obtenido La disculpa Por parte de este actor Que ya habian hablado Y que supuestamente Lo que ella escribio Se habia mal entendido Y yo dije No mi amor Aqui nadie mal entendio Nada Aqui tu escribiste eso Y eso fue lo que quisiste decir Y por eso el publico Reacciono de esa manera Si tu hubieras escrito Las cosas de otra manera Hubiéramos entendido Otra cosa Aqui nadie mal entendio Nada Y yo te digo Que yo no No estoy ni del lado De el Ni del lado de ella Pero Chihuahuas Por eso no queria yo Grabar este video ayer Porque Iba a ir a hacer el coraje Y con la chingada vacuna A ver si no Asi vaya a terminar Torcida Ay porque no puedes Hacer coraje Sin el productor Con la vacuna No puedes tomar café No puedes tomar coca Bueno Eso me lo estoy inventando yo La verdad es que no se Pero yo si tome coca ayer Pero con Un coraje Si Si estas medicada Y un coraje Si te puede torcer Por supuesto Y al rato yo termino Torcida En que me destuerce No va a venir la internauta No va a venir el actor A decir A ver vamos a destorcer A esta vieja Porque hizo coraje Por nosotras No hombre Pero bueno Tu tía internauta Sacó su comunicado Y en ese mismo instante El publico dijo Lo mismo que yo te estoy diciendo Fue la misma reacción Del publico Y unos minutos mas tarde Vuelve a salir tu tía A decir Oigan internautas Si siguen hablando de mi Los voy a demandar Si siguen hablando de mi Ah porque Ademas se filtro Su informacion privada Que eso si esta muy mal Eso si esta mal Comadre Porque ella no es una figura Pública Ella no es Y luego conociendo Ademas tambien Como es el publico De Corea En cierta forma Ella si llevaba Las de perder Acuerdense que Alla en Corea Son muy tradicionalistas Y aunque se quiera creer Que las nuevas generaciones De coreanos Ya no son tan tradicionalistas Se siguen repitiendo patrones Como por ejemplo Esto del honor Esto de la reputacion Se filtro la informacion De esta persona Su nombre Donde trabajaba Varios internautas La empezaron a compartir Y claro Esto Al no ser ella Una figura Pública Pues impacta De una manera Muy diferente Al que si es una figura Pública Pero bueno Ahi tu tia dijo Oigan se esta filtrando Mi informacion Y yo ya no quiero Que esten hablando De este tema Yo ya lo di por finalizado Ya hablamos Con el tipo este Y entonces A las personas Que esten filtrando Mi informacion Y que ademas Me esten mandando Mensajes de odio Y de que hasta Me van a venir a matar Los voy a demandar Y entonces salieron Sus abogados A decir Efectivamente Nuestro cliente Esta recibiendo Amenazas A traves De las redes sociales Se esta filtrando Su informacion Privada Y ella no es Una figura Pública Y vamos a actuar De manera legal En la medida De lo posible Fue lo que dijeron Los abogados De esta persona Y entonces El publico dijo Ah Vamona la tia Todavia que viene A poner El mundo del internet Patas pa arriba Que ya Le impacto La jarrera al otro Entonces Y ahora dice Que va a venir A tomar acciones legales En contra de la gente Que esta opinando De su De su caso Y que fue Al mismo tiempo La gente Que hizo sonar Este caso Para que ella Hasta antes De enterarnos De lo que dijo Dispatch Pudiera obtener La disculpa Que tanto esperaba Después de las dos Actualizaciones Que dio Esta internauta A través del mismo Foro de internet Donde había iniciado Todo esto Empezaron a surgir Muchos rumores Dentro de Los medios De comunicación De que Supuestamente Los reporteros Habían visto A Kim Soho En el hospital Y de que Supuestamente Los reporteros Del mundo De la farándula De allá de Corea Estaban en la sala Del hospital Esperando Para que se les diera Una entrevista O para que Alguien de la agencia O de su staff Hablara Del actor A ver si es cierto Que estaba allí En el hospital A lo que Primeramente El público De Corea Reaccionó De una manera Bastante fuerte Porque Lo primero Que opinaron Al difundirse Este rumor Es que Como se atrevían Los reporteros A estar interrumpiendo Un hospital Cuando estamos En medio De una crisis sanitaria Y cuando allá en Corea La están pasando mal Por la maldita Y porque los hospitales Están atendiendo A personas Que tienen la maldita Y como se atrevían A ir los reporteros A obtener información De un caso banal Cuando la situación De salud De las personas Que está ahí Es grave ¿Por qué harían eso? Porque para empezarse Irían a exponer Irían a exponer A más personas Y hacer tumulto En una área Donde personal De la salud Está trabajando Para salvaguardar La vida de las personas Que están atravesando Por la maldita Eso fue lo primero Que dijo el público Y muy bien Por el público Porque eso Si tienen razón Como dicen los reporteros Ahí de metiches Se decía que Kim Soho Estaba en el hospital Esto es un rumor Esto no se ha confirmado Pero se dice que Estaba en el hospital Lo cual Pudía Primero había Varia teoría Había Había teorías De que supuestamente Se había puesto mal Por todo el estrés Porque aparentemente Ya venía presentando Problemas de estrés Y problemas Como de ataques De ansiedad Debido a toda La carga de trabajo Porque salió Gente cercana A él A decir como que Si Ya en el pasado Ha tenido como Ciertos episodios De estrés Y con esta situación Pues se le elevó más Y de que supuestamente Por eso había terminado En el hospital No se confirmó Otros decían Que pudiera tener Algo que ver Con la maldita Por eso estaba En el hospital Y que por eso Su declaración Y que por eso Su comunicado Se había tardado Y empezaron a hablar De una parte Del comunicado Que en su comunicado Del actor Decía Que quería disculparse Con esta persona Pero que en este momento No lo podía hacer Que no podía ir A ver a esta persona Para pedirle disculpas Y entonces El público empezó A suponer que Se refería A Porque estaba en el hospital Por eso no podía ir O porque otra cosa Hubiera dicho Que no podía Esa parte a mi También cuando la leí Se me hizo Muy como rara Dije Pero porque no puedes ir O sea O estas trabajando O no estas en el país O andas en otra ciudad Y ya cuando salió Dije Pudiera ser Pudiera Mis comadres Internautas No estar tan equivocadas Pudiera Pero te digo Hasta el momento No se reveló Si si es cierto Que estaba en el hospital Ni tampoco se reveló Del porque no podía Disculparse De manera presencial Con esta persona En este punto Mientras todo esto sucedía Seguían corriendo Los rumores Acerca de Su permanencia Dentro de los programas En los que estaba participando Como por ejemplo Too nice To Ay dos noches Dos noches Ay bueno Acá te voy a poner El título del programa Que la participación De este actor Dentro de este programa Ya era estable Y que al final de cuentas La producción Lo terminó sacando Y anunciando Que iban a editar Los demás programas En los que Él aparecía Otros proyectos Como películas También empezaron A despedirlo De los proyectos A excepción De un proyecto Hay un proyecto La grabación De una película En el que el director Dijo que No había tomado Todavía una decisión Acerca De si Sacarlo O si todavía Iba a continuar Dentro del proyecto Pero por ahí También se hablaba Acerca de Ciertos comentarios Que hizo la producción Del reciente drama En el que participó De que supuestamente El director Y la gente Que trabajó con él Confiaban en él Por eso Es que estaban Como de su lado Digamos ¿no? Y que al final de cuentas Con lo que viene A revelar Dispatch Pues todo esto La balanza Parece inclinarse Un poco más Hacia el lado del actor Claro Todo esto Puede cambiar En cualquier minuto Ojalá y no Ojalá y todo esto Se pudiera resolver De una manera En la que no Tengan que seguir Exponiendo más cosas Al público Porque Sea cual sea La información Que salga Hacia el público Una de las dos personas Va a terminar Más dañada Y una de las dos personas La balanza Se va a inclinar Más de su lado Entonces Creo que Al hacer todo esto Tan público Están sujetos Al escrutinio Del mismo público Si ya esto Tú mismo Lo estás haciendo Del conocimiento Del público No le puedes Prohibir al público Que hable de este tema Claro Le puedes prohibir Al público Ciertas cosas Pero como es un tema Del dominio público La gente va a opinar Porque tú mismo Lo estás haciendo Del conocimiento público El chiste es que Seguía habiendo rumores De hecho Este actor Kim So Ho Iba a grabar Próximamente Una película Con Yuna De Girl Generation Y la producción De esta película Anunció que estaban En busca Del reemplazo Del protagonista Que iba A acompañar a Yuna En esta nueva película Perdió mucho trabajo Este actor Pero te digo Se había quedado Calladito Y también Seguían surgiendo Los rumores De su contrato Con su actual agencia Hasta que la misma agencia Frenó estos rumores Y dijo que todavía No están en proceso De terminación Del contrato Con el actor Que de hecho Ni siquiera Habían hablado De la renovación De contrato Porque todavía No están en ese tiempo Y que iban a seguir Trabajando con el actor Ya después de que Todo lo que reveló Dispatch Hablaron nuevamente Y revelaron Algunas cláusulas Del contrato del actor Con Sandra GK Pero eso te lo cuento Más de un ratito Ay espérate Deja tomamos Porque todavía Hermana No creas que esto Ya terminó Todavía tenemos Mucho de que hablar Ni siquiera hemos tocado Lo que ha dicho La Dispatch Tu tía Y hermana Que se sueltan Los putazos Por parte de la Dispatch Te digo que varias Quedamos como muertas O sea Tiezas y frías Cuando nos vamos Enterando del artículo Que sacó la Dispatch Porque Dispatch Sarca un artículo Titulado Desemintiendo Las acusaciones Hechas por la exnovia Del actor Kim Soho Y dando una nueva Versión De este escándalo Y en este artículo La Dispatch Se dedica A hablar acerca De todos los Hoyos y vacíos Que hay dentro De la historia Armada por las declaraciones De esta De esta internauta Dentro de este Foro de internet Desmintiendo Todo esto Y utilizando Pruebas Que es lo mas Contundente Y no solamente Pruebas De mensajes Enviados Tanto por la exnovia Al actor Ni del actor Con sus amigos Sino tambien Apariciones publicas Que tuvo el actor Y que coincidian Un poco con la historia De esto De que estaba Sacando Dispatch Y de lo que Estaba sucediendo En la vida privada De este actor Tambien volvio a salir Este youtuber Reportero que te digo Que este youtuber Fue el que dijo Que los medios De comunicacion Ya tenian informacion Y ya estaban al tanto De todo esto Y este mismo reportero Fue el que dijo Que supuestamente La version Que daba la exnovia Con la version Que tenian los Los reporteros Y los medios De comunicacion Cuadraba Pero al final De cuentas Dispatch Salio a decir Ah ah No señora Aunque este youtuber Tambien ya revelo Mas informacion Pero mira Teniendo Como antecedente Lo que dijo De que supuestamente Las versiones De los medios De comunicacion Y de la exnovia Cuadraban Y resulta que a la mera Ahora no Pues igual No se si creerle O no a este reportero De alla de las coreas El chiste es que Tu tia Dispatch Hace un articulo Y el fuerte principal Del articulo Es un texto Intercambiado Entre La exnovia Al actor En el que La exnovia Palabras mas Palabras menos Porque el texto Porque el texto Es demasiado Grande Pues la exnovia Se disculpa Con Kim Soho Por comportamientos Que tuvo Y por una Supuesta equivocacion Que ella habia cometido Y que habia desencadenado En el enojo De la pareja Y que Todo esto Habia propiciado Una pelea En la que Supuestamente Hubo una ruptura Y en la que Supuestamente La exnovia Te digo Todo esto Supuestamente Porque ni La internauta Ni el actor Han hablado De este articulo Que dio Dispatch Y todo esto Pues al final de cuentas Tambien son Suposiciones Y conjeturas Sacadas por la Dispatch Claro Con base En pruebas Pero pues Sigue siendo Todo esto Allegedly Osea Supuestamente Porque nada Esta comprobado Y ninguna De las partes Involucradas Ha hablado De todo esto Supuestamente Habia habido Una ruptura Y La exnovia Le estaba pidiendo Una tercera No una segunda Una tercera Oportunidad Al actor Para regresar Al final de cuentas Kim Soho Termino aceptando Porque todavía Anduvieron otro ratote Porque esto fue A mediados de julio De 2020 Y acuerdense Que ellos Supuestamente Terminaron En mayo De 2021 Osea Todavia Despues de esto Anduvieron un ratote En este Mensaje Que logro Recuperar La Dispatch Enviado por La exnovia Básicamente Tu tía Se disculpa Por haberle mentido Por haberlo engañado No se dice Que tipo de engaño Pero Dispatch Supone que fueron Unos grandes cuernos Porque supuestamente Los rumores Tu tía Ya Para empezar La exnovia Ya había tenido Un matrimonio fallido Osea Ya se había divorciado Y supuestamente Había engañado A este actor Con su ex marido Porque luego Además Tu tía Dispatch Reveló Que ellos Tienen Información De una persona Que vive En el mismo edificio De la De la señora Esta Y que habían visto Al ex marido Ir a su casa Y que también Habían visto Al actor Ir a la casa Osea que Pues ajá Pero te digo Allegedly En este mensaje Que reveló Si ustedes Lo quieren Ir a leer Váyanse A la página De Dispatch Ahí está Usen su traductor De Google O si no Vayan a buscar Varios medios De comunicación A estas alturas Ya varios Hicieron las traducciones Y son Buenas traducciones En este mensaje Ella se disculpa Por haberlo engañado Por haberlo mentido Por haberle dicho No sé qué cosas Y por haber tomado Decisiones equivocadas En su relación También se disculpa Porque es que Ella sentía Que estaba En desventaja Con él Porque él Ya estaba empezando A tener mucha popularidad Y por eso Empezó a tomar Como decisiones Dentro de su trabajo Que también La hicieran famosa Porque ella No quería sentirse Que no estaba Al nivel de él Y que él Que ella No lo merecía Y cosas así Yo la verdad Por lo que leo De este mensaje Se ve bastante Pasivo-agresivo O sea Sé que me equivoqué Pero aquí yo soy La víctima De todo esto Porque tú estás Creciendo mucho Y tu fama Me está abrumando Tanto Que eso me hace Sentir mal Y por eso Estoy tomando Estas decisiones Y por eso Es que te estoy Engañando Yo sé Que soy Una egoísta Por estar pensando En mí Pero yo te quiero Mucho Yo te amo Te amo más allá De lo que significa La palabra amor ¿Sabes qué? Perdóname Dame una tercera oportunidad Y chalala Chalala Hermanas Supuestamente Tu tía Actor Aceptó Y volvieron a andar Este actor Había platicado Con su mejor amigo Contándole Acerca de este mensaje Y su amigo Ay es que también Los amigos Para que se meten Su amigo Le dijo como de que Ay pues es que mira Si ya te engañó Una vez Y por eso es que Dispatch Asume Asume Que tiene que ver Con una infidelidad Entonces el amigo Le dice Pues es que mira Si ya te Ya te lo demostró Una persona Que se equivoca Una vez Se vuelve a equivocar Otra vez Y si ya tiene Muchos problemas Pues también Esto es algo Que tú no quieres Al final Tu tía Kim Soho Terminó regresando Con la chicuela Y luego además También intervinieron Personas Con las que Este actor Trabaja Dentro de ellos El que es Su mejor amigo El mismo que La misma internauta Dentro de su relato Decía que la había Acompañado A hacerse el procedimiento Para interrumpir El embarazo Y que este Mejor amigo Le Pues le dio Ánimos al actor Y le dijo como de que Pues dale una oportunidad No sean ese tipo de amigos No sean ese tipo de amigos Que Miren Una prende a la mala Una ya fue Ese tipo de amigos No se metan Porque al rato Pasan este tipo de cosas Y al rato Hermanas Hasta ustedes Salen embarradas En este pedo Estén ahí Para sus amigos Escuchen Pero de ahí en fuera No digan Regresa No regresa Dale una oportunidad No Pico de cero Ustedes pues miran Tu ve lo que es mejor Para ti Como te sientes Y lo que decidas Pues ahí vamos a estar contigo Como se resume Este artículo de Spetch Es que Supuestamente Las cosas No sucedieron Como narraba Este internauta A través De las De las acusaciones Que hizo Dentro de este foro De internet Y que incluso El tema De la De la interrupción Del embarazo No había sido De la manera En la que habían contado Sino que había sido De una manera diferente En la que Supuestamente El actor No quería Que esta persona Tomara esa decisión Supuestamente De Spetch Se da a entender Que el actor Estaba muy contento Cuando recibió Esta noticia Que si estaba asustado Porque no es como Una noticia Que tomes a la ligera Pero que estaba contento Y que hasta de hecho Se lo quería hacer saber A sus padres Y eso fue Lo que le había contado A su mejor amigo En uno de los mensajes Y que una vez Que ambos Tomaron la decisión Porque incluso Los amigos Que hablaron Con Dispetch Revelaron Que si Que ambos Tomaron la decisión Y que ambos Estaban de acuerdo Con esto El actor Estaba bastante afectado Y que Ya ven que dijo Ya ven que la internauta Había dicho Que no se había preocupado Por ella Y que a partir De la interrupción Del embarazo El había tomado Otra actitud Dispetch Revela que no Que incluso El había ido A visitarla Y le había hecho Sopa de algas Que aunque el no sabe cocinar Le había cocinado Sopa de algas Que es una sopa Tradicional Que se les da A las mujeres Que tuvieron hijos O a las mujeres Que recientemente Tuvieron un parto Allá en Corea Que le preparó Sopa de algas Y se la llevó Y esto Dispetch lo comprueba Porque en esas mismas fechas En las que se supone Que fue la interrupción Del embarazo Y en las que Este actor Le cocinó La sopa de algas A esta persona El apareció En el programa En el que estaba trabajando Y habló De una receta De sopa de algas Que según la Dispetch Esto es mucha coincidencia También En esto también Se reveló Que el actor Le compró Un perrito A esta persona Justamente Para que no sintiera La soledad O para que no se sintiera Mal con toda esta situación Ya ven que el tema Del perrito También lo habló La internauta Diciendo que Kim Soho Los había abandonado Junto con el perrito Y pues resulta Que el perrito Este fue un regalo De ambos También Dispetch Habla acerca Del por qué Esta internauta Menciona Que ella siempre Estuvo escondida Y que el actor No hacía apariciones En público Con ella Si hubo momentos En los que Viajaban a museos A cafés O iban a los zoológicos Y que A diferencia De lo que esta persona Menciona Dentro de Las acusaciones Que hizo en línea El actor Si salía con ella Nunca estuvo Como a la sombra Como ella lo mencionaba Según la Dispetch Y tu tía La Dispetch Reveló Una fotografía Donde aparentemente Están en el café De un zoológico O están ahí Como en un día de campo En un picnic Haciendo como referencia A que pues el actor Nunca la mantuvo En secreto Claro Nunca la mostró En su vida Como idol No es como que salió A los medios de comunicación A decir Oigan esta es mi novia No Pero tampoco era Como decía tu tía Que estaba a la sombra Y que ni los amigos Sabían de ella Incluso salieron Los amigos Del actor Y los amigos De ella A decir que todo mundo En su circulo Sabía que ellos Tenían una relación Y también Los propios amigos De esta supuesta persona Hablaron Acerca de Los gastos De dinero Porque se acuerdan Que el dinero Fue otro de los temas Que habló esta persona Dentro de las acusaciones En línea En las que culpó Al actor De que Únicamente le importaba El dinero Y que no le importaba Lo que tuviera que hacer Con tal de tener más dinero Y resulta que los amigos Los supuestos amigos De esta persona Dijeron que no Que era todo lo contrario La persona Que despilfarraba Filfarraba el dinero Y se compraba Zapatos y bolsas De marca Pues era La internauta Y no el actor Que incluso En una ocasión Se había comprado Una bolsa De varios miles De dólares Con su propia tarjeta Pero hizo Que el actor Le pagara Esa bolsa Y esta persona Presumía Que ella se había comprado Esa bolsa Con su propio dinero Pero los amigos Dijeron que no Lo que dijeron Los amigos De la pareja Fue lo siguiente Su manía Por derrochar dinero En lujos Le dificultaba Las cosas Con Kim Soho Durante las navidades Compró un bolso De lujo Por cerca de 5 mil 990 dólares Y ella Usó su propia tarjeta Pero Kim Soho La terminó Pagando por ella Y se jactaba De ello Así que Todos sabíamos Que esa bolsa Se la había comprado El actor Nunca he visto A la Fulana de tal Pagar por nada Kim Soho Pagó la mayoría De sus cosas Es el Al que le gustan Los artículos De lujo Acaso Por favor Todos a su alrededor Saben quien es La persona Que esta realmente Obsesionada Con los artículos De lujo Hermana Y todo esto salió Porque supuestamente Se acuerdan que La internauta Había dicho Que el actor Le había dado Poquito dinero Para interrumpir El embarazo Y los amigos Salieron a decir Que no Que realmente El actor Pues si soltaba Las grandes marmajas De dinero Y que incluso Una vez El actor Descubrió En el teléfono De esta persona Que tenía Videos Y grabaciones De él Lo que Pues le hizo Cuestionarse Bastantes cosas Y seguramente Por lo cual Él le pidió Que borrara Todo lo que Tuviera de él Es que claro Es que miren Conforme vas leyendo Todo lo que dice La Dispatch Te das cuenta De que si es Bastante Bastante Tóxico El ambiente Que estaban Viviendo ambos Y además También Tu tía Dispatch Reveló Una cronología De los hechos Empieza A finales De 2019 Cuando se conocieron En una reunión En amigos Que tenían en común Ahí se gustaron Se intercambiaron Los cacao Talks Y quedaron De verse Más adelante En febrero De 2020 Tuvieron citas En algunos bares En algunos cafés Visitaron Algunos teatros Y a principios De marzo De 2020 Según Dispatch Empezaron A ser novios Empezaron ya A salir En plan de pareja A mediados De marzo De 2020 Tu tía La exnovia Le cuenta Al actor Que ya era Una mujer Divorciada Lo cual No tiene Nada de malo Pero acuérdense Que allá en Corea Pues Este tipo De situaciones Todavía son cuestionables Y ahí Dispatch Cuenta Que cuando El actor Se entera de esto Le cuenta A su mejor amigo Y le cuenta A sus papás Sus papás Del actor No ven con buenos ojos Esto Pero aún así Como le dicen Mira viejito Ya estás grande Haz lo que quieras Pero esto A nosotros No nos checa No nos cuadra Porque estamos Chapeados De la antigua Y entonces El actor Le cuenta a su amigo Y en esta conversación Que tienen Le dice como que Si me incomodo Un poquito Pero realmente Yo la empecé a ver Porque me gusta Porque me atrae Porque me estoy enamorando Voy a seguir saliendo con ella A pesar de esto que pasó Aunque no conocían Supuestamente Los detalles De ese divorcio Porque supuestamente Tu tía Se había casado Con un chebol Con un heredero El heredero Con un heredero rico Y que ahorita Te voy a contar Lo que revelaron De los supuestos Motivos del divorcio Y de que supuestamente Tu tía Se seguía viendo Cuando Pues ya tenía Una relación Con el actor Supuestamente Todo esto Es allegedly De lo que han dicho Los medios de comunicación Para que al rato Nosotros no nos vayamos A meter en un pedo De abril a junio De 2020 Según la dispatch Ambos tuvieron citas En varios lugares De Seul Y en algunas De las provincias De Corea El 7 de junio Se separan Por primera vez Que es ahí Donde Se intercambian Este mensaje Grandote Que te conté Que reveló La dispatch De que supuestamente Ella se equivocó Y todo eso ¿No? Porque El actor Le cachó Varias mentiras En ese transcurso Apenas llevaban Ni medio año Y ya tenían pedos El 8 de julio O sea Un día después De que terminan Y de que La exnovia Le manda Este mensaje El actor Decide Aceptar Sus disculpas Y vuelven A andar El 24 de julio De 2020 Tu tía Queda embarazada Y el 27 de julio O sea Tres días Después Ambos deciden Interrumpir El embarazo Y Pues Hacen todo lo que Tuvieron que hacer A finales de julio Y a principios de agosto De 2020 Todo esto sucedió Durante el año pasado El actor Kim Soho Presenta a la internauta A sus padres O sea Si la presentó Ante sus papás No es como Lo dijo La internauta Que supuestamente El había prometido Casarse Presentarle a sus papás Y que eso nunca lo cumplió Aquí según la dispatch Dice que si Que esto si sucedió Y que el actor Le presentó A sus papás A ella A mediados de agosto De 2020 Este Le preparó Una La sopa Esta de algas Y adoptaron Al perrito En septiembre De 2020 Se reunieron Con amigos El 7 de octubre De 2020 Fueron a una A un café Con mascotas En octubre A diciembre De 2020 Kim Soho Aparece En Startup Que fue De ahí donde Empieza A cobrar Muchísima popularidad Este actor Y de ahí Se vienen más proyectos Empieza a aparecer Más dentro De los medios De comunicación Y su fama Empieza a incrementar En diciembre De 2020 Empiezan nuevamente Los problemas Dentro de la pareja Y en el 11 de enero De 2021 Dispatch Recibe Correos electrónicos De una persona Que vive en el mismo edificio Cuenta Que ha visto Al actor Llegar a su edificio Y que se ve En la casa De esta persona Y la persona Que manda Estos correos A Dispatch Y que Dispatch Pone las pruebas De los correos Electrónicos Le empieza a contar A tu tía Dispatch De los antecedentes De esa persona De enero a marzo De 2021 Kim Soho Se encuentra Trabajando En un musical Abril de 2021 Los dos Deciden Darse un tiempo Deciden que ya estaban Hartos del uno Del otro Y entonces Se separan En mayo de 2021 Se ven por última vez Y ahí se terminó La relación Hasta junio de 2021 Cuando La internauta Le envía un mensaje Al actor Maldiciéndolo Y dejándole Mucho odio Se salta en octubre De 2021 Lo que sucedió Recientemente Que esta internauta Pues subió Todas estas Acusaciones A un foro en internet Y pues ya empieza Todo este pedo Que hemos venido siguiendo Ahora ¿Qué ha opinado El público coreano? Pues el público coreano Al parecer Te digo La balanza Se inclina Del lado del actor Ahora Incluso muchos Internautas Han opinado Que dado Las circunstancias Y dado El artículo Que ofrece Dispatch Pudieran suponer Que el bebé No era del actor Que si esta persona Tuvo Otros encuentros Con otras personas Pues pudiera Ponerse en duda De si el bebé Era del actor O no era del actor Digo Eso a nosotros Ni nos interesa También el público Pues ahora ha empezado A hablar acerca De los hoyos Que también Se encontraban Dentro De las acusaciones Que hacía Este internauta Empezaron muchos A hablar acerca De las decisiones Que tomaron Las marcas De publicidad Que quitaron La imagen De este actor Y como que ahora Los comentarios Te digo Han dado Una vuelta De 180 grados Y están apoyando Al actor Que se mantuvo Callado De toda esta situación Y justamente El público de Corea Habla de como El actor Acepto La culpabilidad De todo esto A través De un comunicado Sin decir nada Como una situación Como esta Puede dañar A una persona Puede dañar Su carrera Y que es justamente También lo que opina El público Del extranjero El público Del extranjero Ha opinado lo mismo En una situación Como esta Pues fácilmente Se puede Culpabilizar A alguien Y más Cuando ese Alguien Pertenece Al mundo Del entretenimiento Como te digo Esto puede Cambiar Más adelante Pueden salir Nuevas Actualizaciones Puede haber Nuevos artículos Puede haber Nuevas pruebas Pero Nada de esto Esta 100% Seguro Porque ninguna De las dos Partes Ha hablado Ante esta situación Luego además De esto Salieron por ahí Varios rumores De que supuestamente Todo esto Había sido Planeado Porque los internautas Decían que tal vez Esto pudo haber sido Planeado Por la agencia Porque supuestamente El contrato del actor Ya estaba por terminarse Y entonces De esta manera Crear un escándalo Que lo obligara A firmar nuevamente Con ellos O Si no firmaba Pues no iba a salir Bien librado De esta situación Salt Entertainment Que es la agencia De este actor Salió A hablar De estos rumores En específico Y dijo que Ellos no tienen Por qué revelar El contrato Que tienen Con su actor Pero Iban a revelar Algunas cláusulas Y que supuestamente Tienen un contrato Especial Con el actor Porque mientras El firmó Con ellos Hace unos años Atrás Empezó luego Luego a trabajar Por lo cual No pudieron llegar A un acuerdo Como tal Entonces El confió En la agencia Firmaron un contrato Y ese contrato Terminó Pero Al término De ese contrato Volvieron a renovar Por otros tres años Y que supuestamente El contrato El actor Termina hasta el año 2023 Y que En su contrato Hay una cláusula Que el contrato Se va a renovar Anualmente O al menos De que una de las dos partes No esté de acuerdo Y notifique Antes A ambas partes Y ya para terminar Con este video Se acuerdan que Cuando hablamos De las primeras actualizaciones Hablamos de un youtuber Que es reportero Que fue el El que dijo Que los medios De comunicación Desde antes De que esto explotara Ya tenían conocimiento De este tema Justamente Después de que salió Dispatch Con su artículo Lo que el dijo Es que El tenía Supuestamente Grabaciones Del ex marido De esta persona Supuestamente Te digo porque Nada de esto Ha sido revelado Aunque el explica Que De donde se obtienen Estas grabaciones No se menciona Que es el ex marido De esta persona Pero según Por lo que el investigo Si se trata De este sujeto Lo que narra Este youtuber Es que En estos audios Se puede escuchar Al supuesto Ex marido Diciendo Que no se podían Divorciar Porque esta otra persona Aparentemente Buscaba dinero Y que durante El tiempo de divorcio No pudieron llegar A un acuerdo Hasta que El obtuvo Imágenes De Del departamento Donde vivían juntos Y del cual El se salió Y que luego Esta otra persona Le prohibió La entrada Como que no lo dejaba Entrar a su casa Y que luego Esta misma persona Puso cámaras de seguridad Para vigilar A que hora Llegaba el ex marido Y no dejarlo entrar Y que debido A esas cámaras De vigilancia Esta El ex marido Supuestamente Pudo obtener Imágenes De que Otros hombres Entraban a su casa Dentro de ellos Unos jóvenes Y otros Como ya mayores Que le llaman El patrocinador Como un sugar Pues Que no esta mal Te digo Osea Cada quien Hace con su culabas Lo que quiere Aqui no venimos a juzgar Eso hermanos Ya saben Una disputona De por si tambien Entonces Que cuando el muestra Estas grabaciones Al juez Es que el juez Ya Ordena El divorcio De ambos Sabe Dios hermana Si sea o no sea Pero asi es Como se ha desarrollado Esto Varios de ustedes Me pidieron Que yo hablara Y que actualizara De este tema Y si no tenia pensado Hacer Pero la verdad Es que no me habia dado Tiempo Te digo que me pusieron La vacuna Luego la semana pasada Ya ven que estuve Como loca Subiendo videos Entonces Ya como de que Hoy dije si tengo que grabar Para subirlo Y esta semana Va a haber varios Otros videos Hermanas Hasta aqui Todo esto Que te conté Y nuevamente Te repito Todo esto Es lo que se ha publicado En medios de comunicaciones Lo que dijo la dispatch Es lo que dice Tu tía reportera Entonces aqui Nada mas Yo te lo vengo a contar Y yo te lo vengo a contar Y le pongo la kirimilla Y asi Tampoco es que yo Me esta inventando esto Digo Aclarado Para que al rato Igual no nos vayamos A meter en un pedo Señor productores Hermana Vete a ver todos los videos Que subi la semana pasada Tengo varios videos Que si el reto De la mascarilla Que si los grandes chismes Apoyame No seas culera Por favor Tengo que comer este mes Tambien ya te dije Descarga Project Z Aqui en la caja de descripcion Te voy a dejar el link De descarga Esta disponible para Android Para IOS Es una aplicacion Super segura Hermana No te va a llenar de virus Y ahi Te unes a mi circulo Ahi estamos echando la chisma A gusto En tiempo real De todo lo que esta pasando Porque luego por ahi Hago transmisiones de voz Ya te conté Echame la mano No seas malvada Hermana Ya sabes yo te trajo toda la chisma Ayudame a ayudarte Por favor Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el proximo video Bye bye